Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para este jueves por fin sale el sol y se corren los nubesrones en la franja central del país, así que nos espera una linda jornada. En el norte, las temperaturas, sobre todo las máximas, van a ir aumentando progresivamente. Mientras tanto, en la Patagonia, otro escenario se dibuja porque se aproxima un nuevo frente frío que dejará a su paso inestabilidad en forma de lluvia y también de nevadas en la zona cordillerana y precordillerana. Mira lo que va a ser esta jornada en la provincia de Córdoba, buen tiempo con cielo mayormente despejado, eso sí, buena amplitud térmica, mucho frío en la mañana y más o menos templadito durante la tarde. Mira lo que van a ser las temperaturas para atrás las sierras, un grado bajo cero y además hay una probabilidad de heladas matinales, así que mucha atención si transitas temprano por la ruta, 19 será la máxima. Para Córdoba capital y sus alrededores, se espera también una jornada con el cielo totalmente despejado, frío en la mañana, 3 grados será la mínima y 18 será la máxima. Para el sur de la provincia, situación similar en materia de temperatura y además libre de lluvias. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com. ¡Gracias!